En Turquía, un grupo de investigadores ha realizado un hallazgo histórico que permaneció enterrado por miles y miles de años, algo que puede marcar un hito entre los cristianos de todo el mundo. Me acompaña Carmen Dominici con esta gran noticia, Carmen. Así es, cuatro años de excavaciones han dado fruto y los resultados han superado las expectativas. Si la predicción prueba a ser correcta, este podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la fe cristiana. Las comunidades arqueológica y cristiana están de júbilo. Cuatro años de excavaciones en la costa de Turquía han sido fructíferos. Allí un equipo de arqueólogos anunció el hallazgo de un pequeño ataúd simbólico conteniendo lo que creen podría ser un pedazo de la cruz en que Jesucristo murió. Al encontrarse y confirmarse que ese fuese realmente el pedazo de la cruz, sería el primer artefacto que tenemos, la primera evidencia física de la vida de Jesús del primer siglo. La profesora a cargo del equipo arqueológico calcula que este ataúd de piedra, que tiene cruces talladas en ambos lados, también podría incluir los restos sagrados de un santo cristiano. El hallazgo más importante de nuestro trabajo es una piedra que es parte de una reliquia. Esta pieza podría contener un hueso de un santo cristiano o un pedazo de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Por cuatro años, este equipo de 35 arqueólogos ha estado excavando la iglesia Balatlar en la provincia de Sinop, en la costa turca que da al Mar Negro. En el lugar se encontró además una tumba con cerca de mil esqueletos. Al enterarse del destacado descubrimiento, el alcalde de Sinop se apersonó al lugar. Este es un gran descubrimiento para la historia de Sinop. Nuestros académicos dicen que la iglesia Balatlar fue un baño romano antes de ser convertido en una iglesia. De ser confirmado este lugar podría convertirse en un magneto de peregrinación cristiana en el país, como ocurrió con la casa de la Virgen María en Izmir, Turquía, y que ya tres pontífices han visitado. Ahora todo depende de que la autenticidad de este nuevo hallazgo sea constatado. No se ha confirmado si es un pedazo de la cruz, ni se ha confirmado si ese es un sitio. Es una creencia, pero de nuevo se tiene que comprobar con arqueología y con ciencia. Y precisamente esta piedra esculpida ya fue trasladada a un laboratorio donde se le harán múltiples pruebas para determinar si en efecto contiene las reliquias de un santo cristiano y o un trozo de la cruz donde Jesús fue crucificado. Así que estaremos muy atentos a esos resultados. Sin duda que lo estaremos porque es de mucho interés para el público. Muchas gracias Carmen. Es todo por hoy.